Durante el primer, segundo y tercer día de diciembre se realizará la primera edición de la Feria Compre Tucumán. Una iniciativa de tucumanos para poder también conocer todos esos productos que en estos momentos se están no solamente comercializando en el mismo Tucumán, sino en el país y el mundo. Con respecto a este evento, creemos que este evento nos va a dar la visibilidad para distintos productos, en nuestro caso turísticos y de otros tantos más, hay gastronómicos, hay distintos tipos de empresas. Tengo entendido que ya hay 90 empresas que están en estos momentos por participar y bueno, la verdad que creo que va a ser un evento que se va a repetir año a año porque nos sirve mucho para poder mostrar esa autenticidad local que tenemos con respecto a lo que se puede comprar en Tucumán. Sí, es de entrada libre y gratuita, es para el día 1, 2 y 3 de diciembre en el Hotel Catalinas Parque, en los salones del Hotel Catalinas Parque. De todos los rubros, gastronomía, va a haber industrias, establecimientos, va a haber los municipios, la mayoría de los municipios están. Y bueno, y el emprendedor chico, el que hace mermelada y que no sabe quién lo puede asesorar, bueno, acá está, la gente va a poder comprar y el empresario para ir a buscar proveedores también de Tucumán. La verdad que la IDEP está trabajando, acompañando este emprendimiento privado, como lo va a hacer de ahora en más a todos los emprendimientos privados, porque entendemos que es muy importante para Tucumán y para los tucumanos que tomemos el valor que tiene lo que hacemos acá en casa.